Bueno, ¿qué? ¿Qué pensabais? ¿Que no iba a estar con vosotros esta semana? Sí, hombre, sí. Una rotura de menisco, una operación de rotura de menisco no va a impedir que yo, Reyes, de Spanish von Spain, esté aquí con vosotros y no falte a la cita, una vez más, para enseñaros español de calidad. Hoy vamos a ver vocabulario específico, súper específico, porque es un vocabulario C1, C2, para hablar de los pelos, y yo con estos pelos. Sí, hombre, sí. Bueno, para los que quieren tener un vocabulario súper avanzado, para los que quieren controlar todos los temas y tener una palabra para llamar a cada cosa por su nombre, hoy esta lección, vocabulario C1, C2, sobre los pelos. Vamos a empezar con tener el pelo tieso. También podemos decir tener el pelo de punta, de punta porque el pelo va a ir en esta dirección, tenemos el pelo tieso porque está recto, porque apunta hacia arriba, está duro. Bueno, generalmente lo que vamos a hacer es poner algún producto que lo que haga es dar consistencia a nuestro pelo para que se quede así, mirando hacia arriba, recto, duro, y a este peinado, a esta forma de llevar el pelo, la vamos a decir tener el pelo de punta, o tener el pelo tieso. Y anda, mira, hablando de tener el pelo tieso os enseño una expresión, una expresión que es estar tieso. ¡Estar tieso! ¡Estar tieso! ¡Estar tieso! Bueno, cuando estamos tiesos es porque no tenemos dinero. Si alguien nos dice que está tieso es que no tiene dinero. Está sin un chavo, no tiene un céntimo, no tiene una peseta, no tiene un euro. Es decir, pues, que no tiene dinero. Estoy tieso, estoy tieso. Esta semana no puedo ir con vosotros a cenar porque estoy tieso, me viene muy mal. La semana que viene cobro y nos vamos si queréis a cenar. Pero esta semana estoy tieso. Casposo, casposa, es aquella persona que tiene caspa. La caspa es esa especie de polvo blanco, de grasa blanca que nos queda en el pelo, se seca y nos queda una superficie como restos de unas motitas blancas, unos puntitos blancos, unos granos blancos sueltos. A veces se pueden caer en nuestros hombros. Es la caspa, ¿no? La caspa. Bueno, pues hablamos de una persona casposa cuando tiene caspa, un pelo casposo cuando tiene caspa. Pero además, os quiero enseñar otra acepción coloquial de casposo, de casposa, cuando una persona es muy cutre, es despreciable, da un poco de asco, decimos que es un casposo o una casposa. Un coloquialismo muy interesante para que empecéis a utilizar. Si conocéis alguna persona casposa, pues dejad aquí el comentario y así estáis practicando este coloquialismo. Coloquialismo, ¿vale? Bueno, casposo, podemos hablar de España casposa, la España que representa a personas despreciables, un poco rancias, muy conservadoras, se habla también de gente casposa o de personas casposas, incluso podemos hablar de una actitud casposa. Son palabras que pueden ir juntas con el adjetivo casposo, casposa. Ahora quiero enseñaros el significado de trasquilón. Si yo cogiera unas tijeras y metiera esas tijeras al azar en mi pelo y cortase, lo que pasaría es que se quedaría un trasquilón en mi pelo. A veces, ese trasquilón se puede quedar con una máquina de afeitar, la pasas y nos deja un hueco, nos deja un vacío, nos deja un corte irregular en nuestro pelo. Generalmente, hablamos de trasquilones como accidentes que ocurren cuando nos cortamos el pelo o nos cortan el pelo, ¿de acuerdo? El trasquilón no va a ser por lo común un tipo de peinado. El pelo puede ser grasiento cuando tiene, se encuentra mucha materia grasa en él. Hay pelo que es más seco y hay pelo que es más grasiento. Cuando, bueno, hay cierto aceite, hay como una capa de aceite en nuestro pelo o nuestro cuero cabelludo emana ese aceite, esa grasa humana que sale de nuestro pelo. En ese caso, nuestro pelo es grasiento. Cuanto más tiempo tenemos el pelo sin lavar, se va acumulando esa grasa de forma que es más grasienta. De modo que, estudiantes de español, de Spanish from Spain, la comida puede ser grasienta si tienen mucho aceite, pero un pelo también puede ser grasiento. Vamos a ello, oye, oye, quemado. Sí, el pelo también puede estar quemado. Puede estar quemado porque hemos aplicado calor sobre él, a veces con un dispositivo que tiene esa función, calentar el pelo para que esté más liso, por ejemplo. Pues si nos pasamos con ese calor, si el pelo se ve sometido a un calor excesivo durante un tiempo excesivo, lo que va a ocurrir es que nuestro pelo va a estar quemado. ¿Vale? Siguiente palabra relacionada con el pelo, que puede oírse, que puede escucharse, cuando alguien hable de su pelo es quemado. Pero es que además, quiero enseñaros una expresión también con quemado y estar. Estar quemado. Estoy quemado. Estoy quemado. Estoy quemado. Estamos quemados cuando estamos cansados de una situación. Es común estar quemado en el trabajo, porque tu jefe siempre la toma contigo, porque siempre tienes que quedarte más tarde en el trabajo, porque no te respetan, y esto va a hacer que te sientas quemado en el trabajo. También es habitual estar quemado en alguna relación. Estoy quemado con mi pareja, estoy quemado con mi mujer, la relación está quemada también, también podríamos decir, sin ningún problema, si esa relación se ha ido desgastando, se ha ido erosionando de forma que nos sentimos o de forma que hay hostilidad entre esas personas, ¿no? Estamos quemados, la relación está quemada, o estás quemado también en el trabajo. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Aquí estamos aprendiendo vocabulario de nivel, como la siguiente expresión que os quiero enseñar. Bueno, no obstante, hablamos de un nivel C1-C2. Esta, en concreto, la voy a incluir en el C2, y es tener las puntas abiertas. Bien, las puntas de nuestro pelo, de nuestro cabello, es el lugar donde termina el pelo, esa es la punta, de modo que la raíz empezaría en nuestro cuero cabelludo, en nuestra piel, y acabaría en las puntas. Lo que ocurre a veces, cuando no tratamos el pelo bien, cuando nos dejamos crecer el pelo largo y no lo cortamos, no lo cuidamos, no lo mimamos, es que nuestras puntas se van a abrir, aparecen como una bifurcación en el pelo y salen dos puntitas, o va a estar un poquito abierta la punta de nuestro pelo. Por eso hablamos de puntas abiertas, un concepto relacionado con el pelo, puntas abiertas. Encrespado. Es el próximo adjetivo que vamos a ver. El pelo está encrespado cuando, por ejemplo, hay humedad, lo que ocurre es que el pelo gana volumen, se hincha, a veces se puede enredar un poco incluso, y se encrespa, tiene más volumen. Generalmente no es algo que queremos que ocurra en el pelo. A veces sí, la moda es caprichosa y hay gente que a veces, a veces quiere bufarse el pelo, encresparlo para que tenga más volumen, pero no es lo habitual. Lo habitual es que nos moleste tener el pelo encrespado, porque puede hacer mucha humedad en el ambiente y el pelo se encrespa, el pelo crece. Da una sensación de pelo descontrolado, una sensación de no estar peinados, ¿vale? Esta es quizás la clave para entender este adjetivo. No obstante vais a ver fotografías o habéis visto fotografías con el tipo de pelo que estoy explicando para que quede claro, ¿vale? Pelo encrespado. Un término similar al pelo encrespado es el del pelo alborotado. Alborotado. Nosotros tenemos una palabra en español que es alboroto, cuando hay mucho jaleo, cuando hay mucho ruido, hay mucho movimiento, cuando estamos, por ejemplo, en una fiesta, ¿vale?, hay alboroto. Fijaos, vamos a extrapolar este concepto de la fiesta, el pelo. Y el pelo alborotado está un poco alocado, ¿no? Si nos movemos el pelo así, de manera que, bueno, pues se dirige nuestro cabello hacia diferentes lugares y da la sensación de estar desorganizado, hablamos de un pelo alborotado. Encrespado, alborotado y despeinado. Tres conceptos que van a ser similares, ¿sí? Lo que pasa es que van a apuntar a matices diferentes, van a apuntar en direcciones diferentes. El pelo despeinado es el pelo que no se ha tocado, nos hemos levantado y el pelo está despeinado, ¿sí? No nos hemos peinado, no hemos utilizado un cepillo para peinarlo, no hemos utilizado agua para peinarlo, o nos hemos duchado y el pelo lo hemos dejado secarse libremente, de modo que va a estar un poco despeinado. Esta es la idea. Este es otro concepto, quizás no tan avanzado, no cedos, pero sí, bueno, un concepto que creo que tenéis que saber el pelo despeinado. Bueno, y es que, amigos, amigas, podemos tener pelo y hablar de conceptos relacionados con el pelo, pero también podemos no tener pelo. Una de las causas que hace que no tengamos pelo es una enfermedad del cabello, es la alopecia. Alopecia. Las personas que tienen alopecia pierden su cabello y lo pierden generalmente bastante rápido. Una persona que tiene 30 años y no tiene pelo es porque tiene alopecia. O una persona que tiene, por ejemplo, calvas tiene alopecia. Este concepto también, o esta palabra también quiero que la aprendáis. Calvas o con calvas. Si tengo el pelo con calvas es que hay agujeros, hay huecos en mi pelo en los que no hay pelo. Lo que hay es ausencia de cabello. Un pelo con calvas. ¿Por qué? Porque, bueno, esto significa que la persona que tiene estas calvas tiene alopecia. ¿De acuerdo? Bien. Por último, os enseño este verbo que es ralear. Podemos hablar de ralear cuando hablamos de ausencia de pelo. Si a alguien le ralea el cabello, le ralea el pelo, es que hay espacios, hay huecos entre los pelos. De forma que se puede ver una incipiente calva o un principio de calvicie, que es ausencia de pelo, ¿vale? Esto es ralear. No es un verbo que se circunscriba únicamente al pelo, porque podemos hablar, por ejemplo, de un bosque ralo, o un bosque que ralea, cuando ese bosque no es frondoso. No tiene la misma densidad de árboles, sino que en algunas zonas es más frondoso, hay más árboles, y en otras zonas ralea, hay escasez de árboles. Mirad una cosa, yo hago así, ¿vale? Si yo hago así, hay gente que se peina así, tiene el pelo así para atrás, y decimos que se peina, o tiene un peinado para atrás. Como veis, yo tengo muchas entradas, siempre las he tenido. Es otro concepto que podéis aprender. Entradas, fijaos, eso son entradas, porque entra la zona que no tiene pelo, entra dentro de la zona que debería tener pelo, ¿no? Pero bueno, estamos aquí viendo esto que es el pelo para atrás, hay gente que se peina así, echándose el pelo para atrás, el pelo para atrás. Pues ya está, pues ya está. ¡Hala! Pues ya está, ahora tenéis un vocabulario más preciso, más sutil, más exacto para hablar del cabello, era de lo que se trataba. Amigos, amigas, a todos aquellos y aquellas de mis estudiantes que os habéis preocupado, me habéis dejado un mensaje diciendo, Reyes, recupérate, no pasa nada, ¿estás bien? Bueno, estoy bien, lo que ocurre es que después de la operación, pues, pasé algunas noches un poco de aquella manera, he estado también tomando algunas pastillas para el dolor, y bueno, pues no me encontré con el ánimo, pero como veis, ahora estoy totalmente recuperado, y bueno, pues ya está, vídeo hecho para vosotros, para que no perdáis comba y sigáis aprendiendo español aquí, en Spanish for Spain, conmigo, con Reyes. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, le dais al like, compartís, os suscribís, campanita, todo, todo lo que haga falta. Nos vemos pronto, cuidaos, os quiero, besos.